Venga, vamos a poner el primer juego, y el primer juego que vamos a poner es un juego muy de Commodore. Para mí es un juego muy de Commodore, pero también les diré que para mí es un juego que... Hombre, tampoco le voy a decir que en Spectrum ni con un palo, pero sinceramente yo en Commodore si pudiera jugaría otra cosa. Si yo pudiera en Commodore jugaría otra cosa. Se trata del Imposible Misión, un juego que ya les digo que es bastante... más comodoriano que de Spectrum. O sea, la gente de Commodore le tiene especial cariño a este juego. Y me parecen dos juegos que dentro de lo que son las respectivas máquinas, no sé por decir así, si aprovechan o si son lo mismo, pero al menos no es un porno. Y eso se nota, ¿no? Imposible Misión, que fíjense ustedes en el año que sale, no estábamos todavía acostumbrados a la saga de Tom Cruise ni nada de eso, sino que la verdad es que tenía su mérito. Hay muchos juegos en 8 bits que salieron, porque una cosa es que salga el Batman, ¿verdad? Después de la película, pero también salió el The Ritman. En fin, hay una serie de referencias a cómics y a películas que sin estar en lo más alto, sin estar en la cresta de la ola... Oye, pues alguien cogía la licencia y decía un juego, yo qué sé, de Imposible Misión, basado en una serie... En fin, yo creo que si tenemos esto en cuenta, esto de la licencia y tal, luego sí que es verdad que se hizo la del partner. Luego sí es verdad que se hizo la del partner. Pero al principio, pues si la idea o la temática era buena, oye, pues allá que iban ellos, hacían su jueguecito, su adaptación, vamos a decirlo así, y como lo adaptaban según una serie antigua o una película antigua o un libro, ¿verdad? Pues realmente no estaban, por decirlo así, tan condicionados como a la hora de hacer, que te digo yo, un Intocales, un Robocop, un Batman The Movie, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese de Imposible Misión no estaba licenciado. Bueno, ojo, que ya sabemos lo que solía pasar con el tema de las licencias y con el tema de no solo ahora, cuando digo ahora, digo cuando sale el juego de Imposible Misión, sino al principio, con todo lo que salió de Pac-Man, de Galaxian, en fin, todo eso. Sí que es verdad que igual en el 86, ¿no? 87, que es más o menos de cuando es este juego, capaz que ya había una concienciación o una legislación que ponía las licencias sobre la mesa. Capaz que ponía las licencias sobre la mesa. Y eso, pues no sé, al principio, pues ya os digo que al final esto todo fue un poquito la ley de la selva. Imposible Misión no es lo mismo que Imposible Misión. La primera era serie de televisión y lo segundo, el juego de Epic, que no tenía nada que ver. Pues yo pensaba que sí. Buenas noches, Dani. Yo pensaba que sí. Yo pensaba que Imposible Misión estaría basado en la serie o en la peli. No lo tengo, tampoco tengo ciencia cierta, ¿no? Pero toda la información que me deis ya sabéis que es más que bienvenida. O sea, simplemente estábamos hablando de eso, ¿no? De la libertad, de no estar atado a una película existente, ¿no? Que era lo que pasaba a lo mejor con Batman, con Robocop, con Platón, con todas estas que salieron, sobre todo las de Occes, ¿no? Para mí eso tiene más mérito y sobre todo, insisto, que no sé si estaba desde el principio el no estar una franquicia, una IP, como le llaman a los modernos, en la cresta de la ola. Oye, y se aventura en allá que se acaban el juego, ¿no? Para mí eso sería lo más importante, ¿no? Pero bueno, vamos a ir tachando el Imposible Misión. Algunos juegos los pincharé desde la Mister. Otros sí que es verdad que veremos vídeos. Evidentemente todo lo que salga de Spectrum va a ser partida grabada y o vídeo. Pero sí que es verdad que algunas cosas de Commodore las voy a jugar yo. Ya les digo, sea una selección de entre 10 y 15 títulos, lo que dé tiempo. Y eso, pasar aquí una noche de viernes tranquílico, ¿de acuerdo? Muy bien, Dani, pues ya lo verás después. Y nada, y si conseguimos el Goal, pues sabes que son 8 y 8 de Spectrum y Commodore 16K. A ser posible mañana y si no, pues ya será cuando se aplique el Goal de patrocinio. Así que, bueno, que descanse o que te dedique a tus cosas y buena noche, que te dedicará seguramente a tus cosas o saldrá por ahí que en Madrid es viernes, ¿no? Y eso no es lo mismo que sea aquí viernes que por ahí. Bueno, chicos, pues ya saben que salvo algún salseo, ahora que se va a Ardaniel, salvo algún salseo y tal, no vamos a hacer encuestas sin ver, ¿no? Salvo algún salseo con algún juego que tengo aquí que es lo mismo capaz que sí que podemos decir, para mí me gustaba más esta, ¿no? Para mí la otra, ¿no? Al final se trata de ver buenas versiones. Muy bien, chicos, pues nada, pues aquí quedó, con lo cual ponemos de nuevo la Mister, quitamos el vídeo y reseteamos el Spectrum, si les parece, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya hemos visto Imposible Misión, ha sido el primer juego de la velada de hoy. Y el siguiente voy a poner los dos en vídeo, si les parece. Voy a poner los dos en vídeo, porque prefiero que un juego de naves, lo vean ustedes, un poquito más completo de lo que yo sería capaz de hacerlo. El Choache que se me resuscribe, cuatro meses ya conmigo, con nosotros, menudo shimber el Choache ahí, grande el Choache, sí señor. De hecho, creo que el Choache y Mario y Luigi, efectivamente, el Choache y Mario y Luigi son las únicas dos personas, junto a Pep, Retro Century, que están de momento patrocinando el especial, ¿de acuerdo? Así que, Choache, besitos y muchísimas gracias por esa resus, claro que sí, hombre. Bueno, pues decía que el siguiente juego, al ser de naves, yo prefiero que ustedes lo vean en vídeo de alguien que seguramente jugará mejor que yo, y se trata de R-Type. ¿Por qué traigo...? Muy buenas palabras, un falso, por cierto. ¿Por qué traigo este juego? Ya les digo que es Selección Random, ¿no? Creo que ambos juegos son bastante recordados en sus respectivas plataformas. La única putada de la versión de ZX Spectrum, obviamente, era esa insufrible multicarga, e insisto, multicarga que también, por decirlo así, soportaban los usuarios de 128K. Ya saben que muchas veces los 128K o te cargaban el juego de tirón, o al menos, al menos, cuando cargabas una fase, cargabas la 1, cargabas la 2, ya después esas fases, por decirlo así, quedaban cargadas. Pero en este caso no, en este caso te daba igual, perdón, tener un 128K que las cargas las ibas a sufrir igualmente. Luego ha salido un mod, que ya les he dicho que tengo un especial preparado de mod de ZX Spectrum, no solo de mods a nivel gráfico, sino también en mods que tienen los juegos corrección de bugs, o que añaden gráficos, o que añaden cosas, ¿no? Y hay una versión que ha salido donde se añade música, 128K, y se añade que sea solo una carga. Y la verdad es que eso siempre es bien. Porque al fin y al cabo, si a alguien le apetece, si tiene una Mister o lo emula, le va a dar lo mismo. Pero si hay alguien que todavía sigue usando su sistema real y tal, el tema de que, oye, pues el tema de que no tenga que, de que tenga una sola carga, una versión de 128, pues ni tan mal, ¿no? Oye, muy buenas para Naivor, que dice que empezamos fuerte, imposible emisión, y R-Type. Bueno, empezamos fuerte, habrá altibajo, pero ya les digo que la selección de hoy es bastante personal, e intento que sean juegos muy parejos, ¿de acuerdo? Perdón. Bueno, Shimako, 25 meses, y por muchos más, ¿eh? Cuidado con esa rima ahí, ¿eh? Cuidado con esa rima que es viernes, y la gente seguramente, pues ya sabe, ¿no? 25 meses, bueno, de Shimako, muchísimas, muchísimas gracias. Y recuerden que, salvo que ustedes me lo piden, o sea, un caso muy especial, por tema música o algo, siempre van a tener un poquito más alta la versión de Commodore 64. ¡Craftol! ¡Hombre, qué pasa hoy aquí, con los Wachubanadu! Muchísimas gracias, Craftol, que se me resuscribe siete meses en total, muy buenas. Pues muy buenas y bienvenidos, y muchísimas gracias por esa resus, ya lo saben, ¿eh? Bueno, ya están viendo que, vistas así, ¿verdad? Si fuera esto una revista, si fuera esto una revista, las dos capturas serían, o sea, venderían las dos versiones. Luego, otra cosa es que tenga música, que deje de tener música, pero, ostras, tío, yo le tengo, yo le tengo mi 10, mi respeto a la versión de ZTX Spectrum, incluso con sus multicargas, ¿eh? Incluso con sus multicargas, porque se mueve todo, aparte del colorido, se mueve estupendamente. Bob MCK comenta que la de Commodore 64 se mueve de lujo. Pero, hombre, recuerden que, incluso cuando hemos visto aquí el especial de Imagine, cuando vimos Salamander y vimos Nemesis, todavía había gente que decía que la de MCK era mejor. Y, bueno, con todo mi respeto, pues igual va a ser que no, pero no quiero volver a ser salseo, ¿eh? ¿Qué me dice Craftol? Que se iba a poner un vídeo de Tuber Moruner y ha visto que había directo. Hombre, el de Tuber Moruner lo puede ver más tarde. Sí, ya sabes tú que puedes participar y eso, ¿no? Un saludo a Tuber Moruner, que ya saben ustedes que el tío, pues, lo está partiendo, ¿no? MSX lo mejor, Santana siempre va riendo para casa. La madre que os parió. Sí, claro, hombre, contenido excelente y ya saben que lo tienen ahí para verlo en cualquier momento, como las redifusiones de Juange. Exactamente igual, ¿eh? Como las redifusiones de Juange. Que están ahí y en cualquier momento lo pueden ver. Fijaros que más o menos, ¿eh? Más o menos, les he puesto el gameplay para que lleguen al Final Boss al mismo tiempo. Y sí, ¿eh? Bob MCK, hay una diferencia de cómo está diseñado gráficamente el Boss en Commodore 64, cómo se mueve, y eso no quita el mérito que tiene la versión de ZDK. Pero, claro, atiende este segundo nivel, ese entramado, ese scroll que tiene la versión de Commodore 64, que para mí es digna, o sea, para mí, yo, viendo el stream así, porque insisto, no estoy jugando yo, son vídeos, ya cuando jueguen se darán cuenta, siempre a Commodore, yo estoy viendo esto y es como si estuviera viendo el Menace de Commodore Amiga, porque ya saben ustedes que el Menace, si no me equivoco, es del año 88, 89, por ahí, es de los primeros juegos, aunque no sé yo ya si estaba en el mercado. Ibris, que es mucho mejor, ¿no? Juego de naves que Menace. Pero, oye, Menace, tío, y este, si los pones juntos, no sabes, realmente no sabes cuál de los dos juegos, salvo que lo pongas y lo escuches, no sabes realmente cuál de los dos juegos está corriendo en un Commodore y cuál está corriendo en una miga, ¿eh? Dice el sorcista que tiene la sensación de que la versión de ZX Spectrum tiene más color. No, yo creo que no es que tenga más color, porque son siete colores, ¿no? Siete colores más el negro, sino que simplemente es una paleta más chillona y lo que está usted viendo en la pantalla de Commodore es un vídeo, por lo que ello supone. Pero, insisto, son dos versiones tremebundas, son dos versiones que tienen un mérito del copón y, francamente, insisto en esto, si no fuera por la multicarga, que para, oye, para mí el tema de la multicarga es una putada. Se lo digo en serio, ¿eh? Yo dejé de jugar al R-Type porque, normalmente, como soy muy malo en este tipo de juegos, pues cuando, ya lo he comentado muchas veces, paso a la segunda, paso a la tercera, y cuando pasas a una fase, sobre todo cuando es la primera vez que pasa la segunda o la primera vez que pasa la tercera y la tienes que cargar, que no es tanto tiempo, también te digo, que no es más, que no es tanto tiempo, pero siempre solía ir con una vida, o con la vida puesta. Entonces, claro, cargar la fase para que palmes a la primera de cambio y tener que rebobinar para cargarla uno, ostras, tío, decías tú, bueno, también te hacías ser mejor jugador, ¿eh? Porque decías tú, bueno, cada vez que pasas una fase, por lo menos que lleves dos vidas, ¿no? La mía y otra más, ¿no? Muy buenas para Macarra, que dice que seguramente seré mejor en la Mister. Bueno, pues dice Dani, muchísimas gracias, vamos a redondear esto y ya estaríamos en unos 50 pavetes. Oye, que ni tan mal, ¿eh? Muchísimas gracias, don Dani, ahí, por ese show me que nos ponemos en 50. No he puesto target, pero insisto, es que aunque lo anuncié para el día 22, seguramente lo tenga que hacer mañana por asuntos y problemas personales, vamos. Entonces, pues tenía que acelerar no solo el patrocinio, sino también el programa. Y sí que es verdad, creo que ya se ha hecho un especial de Comodores 64 y 16K en el canal y tengo material, así que no se preocupe. Bueno, pues venga, lo quitamos porque yo creo que es muy buena versión, creo que ha quedado claro que son las dos muy buenas, que las dos... Yo creo que al final, insisto, nos tendríamos que quedar como hicimos la otra vez con... Creo que fue con Astran y con Comodores. Nos deberíamos de quedar con las virtudes de ambas y, sobre todo, hasta qué punto respetan el arcada original. No todo van a ser oiversiones, de hecho ya han visto que hemos abierto con imposible emisión. Pero sí, va a haber más arcade, ya se lo adelanto ya. Muy bien, pues continuamos. Y venga, vamos a quitarnos, que lo tengo aquí, el siguiente arcade. Muy buenas para... Gran trabajo en Spectrum, sí, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a quitarnos de en medio este y después ya tendré yo tiempo de jugar. Y es que yo me llevé un chasco muy grande cuando llegó a mis manos la castaña pilonga del Shinobi de Spectrum. Y hasta que no pude gozarlo en Comodores 64, el shock fue muy grande. Muy buena versión la de... Muy buena versión la de Shinobi de Comodores 64 y no tanto la de ZX Spectrum, ¿eh? No tanto la de ZX Spectrum. Sobre todo porque quiero que os deis cuenta de un pequeño, pequeño detalle. Si os fijáis en la de Spectrum... Muy buena, para tardar, Glau. Si os fijáis en la de Spectrum, atiende. No vemos exactamente el piso de arriba. Lo vemos cuando saltamos. Estas son las cositas en las que yo quiero incidir, ¿vale? Entonces, Miuste, eso ha llegado el momento, es una gran puñeta porque les obliga a ustedes al factor de ensayo y error o bien les obliga a aprenderse el juego, ¿eh? Vamos a esperar que empiece a jugar el vídeo porque no me ha dado tiempo de editarlo. Muy buenas para Ikii 2, Ikii 2. No hemos tenido bastante en el Highcore. Están ustedes traumatizados, ¿eh? Madre mía. Muy buenas noches para Urban Caliber Matos. 8. Ni que extraño, pero, oye, bienvenido. Les decía que es una putada en ZX Spectrum. ¿Ves? En Comodores sí tiene visible la parte de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, tienes visión de la parte de arriba y sabes si hay alguien a quien rescatar, sabes si hay un gordaco de estos que te tira con el boomerang. Y, bueno, entiendo que las... Dicen que no se ve la de ZX Spectrum. Vale. Pues un momento que está aquí. Gracias, chicos, por el aviso. Les decía que la de ZX Spectrum no se ve la parte de arriba, que lo están viendo precisamente ahora en este corte. Me está mandando el Dani mensaje, pero, por favor, ahora no. Yo luego los leo, Dani. Voy a apagar el móvil y después te leo, no te preocupes. Les decía eso, ¿no? Que la parte de arriba, si no se ve, si la parte de arriba no se ve, les obliga a usted, insisto, a conocerse el juego de memoria. Dicen por ahí el choache que la de ZX Spectrum es un chiquito andando. Chiquito andando, no puedo más con mi vida, ¿no? Oye, es que la de Comodores se ve muy bien, tío. La de Comodores que se ve de escándalo, macho. Y aparte es muy jugable, ¿eh? La de Comodores es súper, súper jugable, ¿eh? Así que, bueno, que ya les digo, aquí yo creo que también se hizo mejor trabajo en Comodores. Pero sobre todo eso, ¿no? Después hay un juego que luce muy bien en ambas máquinas y no lo he querido traer hoy. Me lo voy a reservar para otra ocasión. que es Rallying Thunder. Y atiende que Rallying Thunder en Spectrum y Comodores son muy buenas versiones. Yo creo que, incluso si me apuras, en Spectrum no está tan bien mirada, tío. Pasa muy desapercibida en... Bueno, en Spectrum y en Comodores. Y en los dos ordenadores es muy buena versión, ¿eh? Insisto. Con perdón, la del Spectrum es un dolor. Sí, lo es. Y mucho. De hecho, antes de... Me van a disculpar que no se viera ahí la partida, ¿no? Pero, de hecho, yo recuerdo cuando... Cuando la conseguí, dices tú, hostia, que... Porque, claro, yo creo que si no había en todos los bares, en todos los salones, si no hubiera una máquina que estaba en todas partes. Pero, bueno, las cajas magentas, sí. Porque no teníamos el marrón como Doriano, como diría de Respergun. ¿No te Respergun por ahí? Madre mía. Estará viendo al tal chifo ese, ¿no? Bueno, pues ya les digo, para mí una pena, ¿no? Que... Para mí una pena que... No sé si es que igual podían haber hecho un poquito más pequeños los sprays de los personajes, o que por cuestiones de memoria o del procesador, tener gente por arriba y por abajo como que no les venía bien, vamos a decirlo así. Pero, en todo caso, es una pena, tío, insisto. Es una pena que esto, por la parte que corresponde a Spectrum, pues haya quedado así, ¿no? Insisto. Pero, bueno, que... El Rolling Thunder, ya les digo que lo traeré, ¿eh? De verdad que lo traeré otro día, porque me parece que está ahí un poquito... Está un poquito olvidado, ¿eh? Está un poquito olvidado y no es justo, tío. Yo creo que deberían de... Deberían de darle más cancha, ¿no? A Rolling Thunder. Muy bien, pues venga, vamos a poner alguno que vaya a jugar yo, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, vamos a... Venga, voy a poner uno que vaya a jugar yo, si les parece, y voy a ver dónde lo tengo. El Bubble Boble. Venga, vamos a poner el Bubble Doble. Ya que no está Resperu, él se lo pierde. Bubble Boble, que tiene en la versión de 128 una muy buena música, ¿verdad? Al menos en Commodore, tiene una muy buena música. Pero... Pero la versión nativa de Commodore, ya tenía la música sin necesidad de... Ya tenía la música sin necesidad de... de esperar o de programar la versión de Commodore 64. A mí esta versión, ya saben ustedes que... que me fascina. También se puede jugar, en ambos casos, se puede jugar a doble. Y la verdad es que... Bueno, la versión de Spectrum tiene su encanto. Pero obviamente la... El monocromo le penaliza mucho. El monocromo a la de Spectrum le penaliza mucho. Y sin embargo, en el caso de Commodore, pues tenemos una versión... que sin, ya les digo, sin esperar a ordenadores de 128K en historia, quedó divinamente. No le falta detalle, el diseño de niveles, los enemigos que salen, dónde tienen que salir, etcétera, etcétera. Muy buenas noches para Nostronos, que ya lo tremeáis atentos, sí señor. Feliz viernes para todos, ¿eh? Morphenic Boy, nuevo seguidor. Pues nada, Morphenic Boy, bienvenido. Un saludo enorme, ¿eh? Claro que sí, desproporcionado siempre. Es el factama de Bob. Ya les digo que, pese a todo, pese a todo, la versión para mí de Spectrum tiene un... Tiene un punto, ¿eh? Tiene un punto. ¿Qué pasa? Que aquellos que la jugamos en... Aquellos que la jugamos en 48K, pues teníamos que tener la música en el cerebro, ¿verdad? Teníamos que tener la música puesta en el cerebro, tatareando, la verdad. Yo creo que eso es algo que hemos hecho todos en juegos, como comando, ¿verdad? Como... Al final, todos, pues si no había música, pues se la ponía uno, ¿no? Saludos. Muy buenas para Morphenic. ¿A él le gusta este juego? Pues claro que sí, hombre. Juego clásico, ¿eh? Bueno, el de la NES tampoco es moco de pavo, ¿eh? Sí señor, ahí, ahí, ¿eh? Estas son las clásicas conversiones, que por decirlo así, tienen buenas versiones en casi todas partes, ¿no? Es decir, cuando decimos... Yo qué sé, que Robocop tiene versiones en todas partes, hay juegos que en la mayoría de sistemas lo van, lo molan todo, ¿eh? Yo creo que este, sin duda alguna, este es uno de ellos. Luego también tuvo sus clones, sobre todo en MSX, lo hemos visto aquí con Retro Abuelo, tuvo una cantidad de clones terribles, ¿verdad? ¡Hombre, va a Pensi que! ¡Vamos a ver esas joyas de 16K! ¡Pues vamos allá! ¡Vámonos con los chumis! ¡Cuidado ahí, eh! Muchísimas gracias, ¿eh? Para el bueno de... Sí señor, ahí llevamos el chumis, que no sé si se están escuchando las alertas, pero bueno. Muchísimas gracias, el bueno de Bob MCK, ¿vale? Que ponemos ya la hucha en 60, ¿vale? Muchísimas gracias. Oye, que por cierto, tengo en el canal de... Tengo en el canal de... de YouTube, del año, no sé, del año de los dolores, uno o dos programas de... No se oye, ¿no? Vale, ahora le daremos dos. Tengo hecho un... ¿Cómo se llama, tío? Un... Un especial de... de juego 16K con Arnau, pero se hizo un día por la tarde, tío. Aquello... Yo qué sé, tío. Aquello no... A saber cuándo... A saber cuándo se hizo aquello, tío. Que no... A ver... ¿Por qué no se oye esto, tío? ¿Eh? Seguramente... Vamos a ver si... ¿Por qué no se oyen los... los show me? Ahora me van a matar, seguramente. Pero bueno... Es que, hombre, es que lo suyo es que se oigan los... se oigan las cosicas, ¿no? Si no, no... no tiene gracia. No, pues no me carga. Hoy tiene... Hoy me está yendo el... Algunas cosas del stream hoy me están yendo como el ojete. No... No entiendo nada, tío. Pero bueno... Supongo que... Que serán las cosas del directo. Como diría... Como diría aquel, ¿no? Creo que ya sé por qué es. Efectivamente. Si hago esto, se va a dejar de oír. Ahora no se oye nada, ¿verdad? ¿Ahora se ha dejado de oír el... el comodore? No. El comodore no, porque está pinchando la mister. A ver. Tampoco se escucha, tío. La madre que me repario. Algo pasa con las alertas hoy, ¿eh? Algo pasa que no... que no me las pilla, tío. Algo pasa que no... que no me las pilla, tío. Pero bueno. No sé qué será. Se ha quedado ahí ahora... todo el rato... el de... el de Bob MCK saliendo... y no... no es plan... No se oye, ¿verdad, chicos? La alerta, ¿verdad? No se escucha nada, ¿verdad? Joder, ahora sale una y otra vez. Cállate ya, tío. Joder, no para de donar, ¿eh? Madre mía. Vale, pues... esto hay que... esto hay que hacer algo aquí, tío. Ahora se tiene que quitar, ¿eh? Ahora se tiene que quitar, ¿eh? Cuando se quite no debe de salir más. Alguien cobró hoy... ¡Qué grande esa! Vale, ya no sale más. Ya no sale más. ¡Hala! Ya está. Ya ha donado 800 euros. 800 euros en un periquete, ¿eh? Bueno, pues... disculpen, ¿eh? Ya les digo que no sé qué demonios pasa hoy, pero bueno. Los niños se salvan. Venga, reseteamos el Spectrum y nos vamos con el siguiente juego. Va. Vamos a resetear también la Mister. Lo mejor... Fuera. Venga, vámonos con el siguiente y el siguiente... Saben que recientemente salió una versión del juego que vamos a ver ahora. Vamos a decirlo así. Nueva. Una versión arcade, como le llamaron los programadores, tanto de Gohan Goblin como de Comando. Yo lo que voy a hacer es poner la original. ¿De acuerdo? No voy a poner la versión... el remake, porque lo considero injusto, ¿no? Pero sí que es verdad que vamos a ver el Gohan Goblin original, tanto de Spectrum como de Comodores. Otras, tío. Que la de Spectrum tampoco era manca, ¿eh? También te digo, ¿eh? La de Spectrum tenía ahí su encanto, ¿eh? Sí, sí. La de Spectrum tenía ahí un encanto especial. Venga, vamos a ver si podemos jugar. Voy a poner esto aquí. A ver si puedo. Hombre, Pep, que lleva con nosotros, atiende 30 meses ahí, ¿eh? No se va a escuchar el Watch One A Doon ni los Show Me, pero bueno. Se hace lo que se puede. Vamos a ver que se ponga lo de Retro Century. Ahora sí se oye, ¿no? Ahora sí se oye, ¿no? Creo que sí, que ahora se oye. Me interesa. Ahora sí que se oye, ¿no? Amigos, muy buenas noches para Pepi el Sabonanit. Bueno, pues Benabait. ¡Ostras, Benabait ahí, eh! No, pero se ve. Qué raro, tío. No se escucha, tío. Yo me voy a cagar en su puñetera madre. Es que no me cargan las preferencias, ¿eh? No me cargan las preferencias. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Muchísimas gracias, Benabait, también, que se me resuscribe ahí. Pues venga, vamos a poner de nuevo esto. No sé qué demonios pasa hoy. Venga, Gohan Goblin. Lo paramos y lo volvemos a poner. Y así yo cojo ahora y empiezo. La de Petron se ve bastante bien. Cuidado. Estoy jugando con Gamepad y ya saben ustedes lo que eso significa. Que el muñeco mío me va a saltar a cada momento. Si no se oye la Mister es importante que se oiga, ¿eh? Pararía y le daría voces. Porque para mí es muy importante que se oiga hoy ya que vamos a jugar los juegos de la Mister que se oiga bien el Commodore. ¡Dush! La de Spectrum no se mueve nada bien. Bueno, hay que reconocer que para ser una sola carga también, ¿eh? Pues... Pues cuidado, ¿eh? Para ser una sola carga ni tan mal. Uno, dos, tres, picadora mulinés. ¡Oh! ¡Qué grande, colega! Justico, ¿eh? Dios, tío. Justico ahí, ¿eh? No, la de Spectrum ya se ha pasado la primera. Menudo Simbel. Esto es que es muy chico, tío. Esto es muy chico, tío. Y ponerse aquí justo en el puente es súper pequeño. ¡No! ¡Rayos! Eso es una mierda, tío. Eso es una mierda. Como no lo hagas exacto, tío, te dan por... No, ¿pero dónde va usted? Mira, a ver. Esto también es un fallo. Que les puedas dar a estos del escudo desde delante. ¡Ay, no! Que les puedas dar a los del escudo por delante cuando en el arcade original no puedes. Muy buenas para Juan más. Ahí, sí, señor. ¿Ves? Esto también sería, pues, un... No digo que sea un fallo, sino que igual los programadores no lo tuvieron en cuenta, ¿no? Al agua, tío. Menudo Simbel. Hubiera preferido... Hubiera preferido que me hubiera quitado la armadura, ¿eh? ¡Ay! Bueno, a ver si por lo menos me puedo pasar la primera. O sea, estoy jugando yo en Comodores y no he puesto un vídeo. ¡Dish! ¡Dish! ¡Bien, Juanje! Bien, te has pasado la primera. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Grandísimo ahí, ¿eh? ¡No! Esto es lo que me joda a mí de esta versión, tío. Que no... Esos saltos, como no los des exactos, tío. Palmas, macho. ¡Dish! 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 Como estos saltos no los des exactos... Palmas, tío. ¡Ah, borras! ¡Rayos! ¡Venga, vamos a echar otra! Si quieren después, si tienen ustedes curiosidad, podemos ver la versión que ha salido nueva. ¿Eh? Lo que sería el remake. Eso que llaman ellos la versión arcade. Pero no sería justo... No sería justo ni para los programadores de Comodores ni yo creo que ni para la... Hanga Jumbo, ahí, ¿eh? Ni para los programadores de Spectrum, ¿eh? Porque es un poquito con ventaja. Lo mismo que si comparamos que te digo yo el Bruce Lee, ¿no? El Bruce Lee cuando salió Mr. Kung Fu en la ZX Despo atiende. Por fin tuvimos una versión de Kung Fu Master en condiciones, ¿no? Pero más que nada por si quieren ver más que nada la diferencia, ¿no? Que podamos llegar a tener. A ver. Uno, dos, tres, adiós. Eh, si es que le tengo cogido, ¿eh? Le tengo cogido el punto, ¿eh? Shiro Gamer 50 Buenas noches, bienvenido. Jomasoft que se me resuscribe. Buenas noches, Juanja y Cía. Sí, señor, ahí. Bad boy, bad boy, what you wanna do, what you wanna do. Lo tengo que cantar yo como los show me. ¡Uy, va! Porque no salta. Mira, antes no ha salido ninguna bruja piruja y ahora me han salido dos, tío. Curioso, ¿eh? ¡Muérete ya, hombre! O sea, espera. ¡Uy! Si me llega a matar la bruja después de matar a... después de matar al boss habría cogido gran encabronamiento, ¿eh? Aviso, ¿eh? Habría cogido gran, gran, pero gran encabronamiento, macho. Bueno, aquí creo que, de hecho... No veas, tío. Ya estamos, macho. Cabrones. Aquí es que tenía que venir por aquí. Porque si no... Mira, ¿ves? Otra vez para abajo, tío. No se vale, tío. Esto es robar, tío. ¡Mieh! Es que como no des el salto exacto te vas a la mierda, tío. ¡Mieh! Bueno, al menos no me cayó bajo el todo. Tito, 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 tiro. Mira, tío, me cago en mi vida. Ah, nada, otra va. Otra va abajo, tío. Vamos a acabar el tiempo. Tío, qué ridículo más espantoso, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez, no! Ridículo. Muy buenas para Michael BK ahí, grande. Qué ridículo espantoso, tío. Desde partida, macho. Pero totalmente, ¿eh? Ridículo espantosísimo. ¡Nieh! Tío, que no, de verdad que no llegas, tío. Me cago en tu vida, tío. Tienes que llegar. Bien. Otra va abajo. Ah, tío. Terrible apocalíptico, ¿eh? Pues nada, pues llegamos por aquí. Es que por aquí sé que voy a morir. Pero hay que por el otro lado. Si es que a mí me suena que yo siempre iba por aquel lado, lo que pasa cara, pues no me está dando el salto, tío. En mi vida. Mira, mira que hasta aquí llegó bien, ¿eh? Más o menos, más o menos, ¿eh? Llegó bien. ¡Hombre! ¡Grande, Juan Jair! Venga. Ahí no vas a llegar. Ahí no vas a llegar ni de coña. Mira, ¿eh? Ahí no llegas, tío. Igual aquí tiene que hacer así. ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, hijoputa! Tío, me cago en su puta vida, tío. ¿Cómo me estaba esperando ahí la maldita? ¡Qué desastre, tío! ¡Rayos! ¡Qué putada, tío! Bueno, un whisky a dormir, ven a ver. Me cago en su vida, tío. ¡Qué putada, tío! Pero bueno, es lo que toca. Bueno, pues ya han visto las dos versiones. Para mí, realmente, la de... ¿Dónde está la revista? Aquí. Para mí, realmente, la de Comodoro es mucho mejor, ¿eh? Me ha hecho la de qué? La de Nibelungo. ¡Hombre, muy buenas noches! Ahí, Rizen. ¡Claro que sí, campeón! ¡Qué recuerdo, eh! ¿Qué recuerdos? También caos desatado aquí, recordando, ¿eh? Espectrum y Comodoro, de todo. O sea, Espectrum y Comodoro. Tienen ustedes hoy dos en uno, ¿eh? ¡Hombre, Bonanit para Tomato! Que dice que nunca pasé de la segunda en Espectrum. Que, por cierto, conoció el juego en esta plataforma. Esas torres por ahí, ¿eh? Esas torres por ahí a algunos le recuerdan al Nebulu. Sí, señor, ¿eh? Bueno, venga, vamos a poner el siguiente. Y ahora sí que me voy a desquitar, ¿eh? Ahora sí que me voy a desquitar porque voy a coger y me voy a echar una partida. Aquí sí que es verdad que podíamos hacer una encuesta. De hecho, me voy a pensar en ponerla porque yo creo que... Yo creo que con el comando de Espectrum, ¿eh? Y el de... Cuidado, ¿eh? Cuidado es de qué estamos hablando aquí, ¿eh? Porque el comando de Espectrum mola muchísimo, ¿eh? El comando de Espectrum mola muchísimo, ¿eh? Pero el de Comodoro, tío... Yo qué sé, tío. Una verdadera pasada. Ya saben ustedes que este me lo puedo yo pasar... O sea, lo puedo lupear sin usar la bomba. Porque la bomba... Tengo que usar el espacio y me pilla de en mano. Siempre que juega este juego con mando, tío... Lo pongo con... Lo pongo con joystick y tal. No tengo las... Por decirlo así, las de esta mano, tío. Entonces, fíjate tú el desastre de Respectrum que es... Llegar arriba, o sea, pasarme fases con... Solamente con el disparo, ¿eh? No es que no uso la bomba. Hombre, igual... Igual ahora que estamos en directo no me quiero marcar tanto detalle y... Y me quedo por abajo ahí en plan Simber. O empezamos así. Y es que, claro, ¿eh? Me tengo que... Me tengo que ir hasta donde está el teclado y es un desastre, tío. No se sabe ni por qué me están tirando las bombas, tío. Lailo, la ilo, la ilo, la ilo, la ilo. Pues sí que van a salir, ¿eh? Aquí con Simber infinito aquí, ¿eh? Joder. Venga ya, hombre. No puede haber nadie más en la casa esa, hombre. ¡Bien! Ahí, Juanza, ahí. Ha perdido una vida y no se sabe ni por qué, ¿eh? Recuerden que yo estoy jugando la de Comodores, ¿eh? Lailo, la ilo. Yo no me acordaba yo de este fail, tío. Uy. Se han fijado, ¿no? Cómo la camioneta sale por un lado. No, pero aquí sin poder usar bombas va a ser bastante... Aquí sin poder usar bombas va a ser bastante jodido. No sé ni para qué voy a por las bombas. Y total, no las voy a poder usar. No sé para qué voy a por las bombas. Será porque me da... Creo que cada caja de bombas, si no recuerdo mal, me daba... Eso sí, me daban mil puntos, ¿no? Por cada caja, ¿no? Mira cómo ha pasado por ahí el Simber. Lailo, la... Esto con una... O sea, esto con una granada... ¿Ve? Esto con una granada lo puede mandar hacer puñeto. Pero es que me viene muy mal usar las bombas. Porque tengo que soltar o en la dirección o el disparo. Entonces me viene a ver mal. ¡No me corras! ¡Rayos! Estoy yendo yo más rápido que la de Petrum. ¡Uy, el cerebro! Me ha peinado ahí el cerebro. Cuidado, ¿eh? Vida extra. ¡Dios, Dios, Dios! Vamos a pasar por ahí. ¡Qué baños! ¡No, tío, no! ¡Naibor, que se me resuscribe! Bad boy, bad boy. What you wanna do? Sí, señor. Estoy atento a demasiadas cosas. Esto es un hormiguero y te salen ahí sin necesidad. ¡Ay, la hostia! De que sí, tío. ¡Bien, Juange! ¡Bien, bien, bien! Aquí sí que podía haber un poquito de salseo, ¿eh? Con las dos versiones. Os lo digo en serio, ¿eh? Pues, hombre, yo es que... ¿Sabéis qué pasa? Que yo en la época ya tenía las dos versiones. O sea, tenía en la casa el Spectrum y el Comodoro. Y no es como otros juegos que hice tú. Bueno, pues como tenía una Spectrum, esta la conocí por la emulación en el 2015. No, en mi caso es que ya jugué las dos en el 88, tío. Entonces, ojo, cuidado. Capaz que la lupeo, la de Comodoro, sin usar bombas, ¿eh? O sea, sería... Ya lo he hecho, ¿eh? De hecho, le he dado cuatro loops en directo. Ya un día les pasa... Un día tengo que coger y hacer un highlight de aquella partida. Que fue súper ética. Vea, aquí no tengo más remedio que usar las bombas. Porque si no, a ver cómo coño me atrever de la ventana. Toma, se te la come y tú también. ¡Hala! Pero claro, a los de arriba... Yo no puedo perder tiempo ahora en darle... ¡Oh! ¡Rayos! Ahora no estoy leyendo. Ahora os leo, ¿eh? Que no puedo leer. Lola, 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 lola. Es que los de arriba me van a dar candela, tío. Los de arriba me van a dar bien fuerte. ¡Cayos! Bueno, los de arriba tampoco me están dando... Sí, bueno. Sí que tiran, ¿eh? ¡Oh, tío! ¡Cuánta gente se le da en un momento, tío! ¡Joder! ¡Cuánta gente se le da en un momento, tío! ¡Ostras! La madre que lo reparió, tío. Ha salido de ahí 1.500 millones de personas. Toma este para ti. Un amigo. Un amigo. ¡Adiós! ¡No lo da! ¡Joder, tío! Me cago en mi vida, tío. No voy a pasar esta. Apoya como una olla. Toma, para ti, el recao y para ti. Mira. ¡Uy! ¡No, tío! ¡No! ¿Cuántas vidas me quedan? Dos. Los doce, venga. Sin bombas, tío. ¡No! ¡Qué rayos! Yo a esto le he echado más ahora que un día sin pan. Pero a las dos versiones lo sabéis, ¿eh? A las dos versiones lo sabéis. ¿Cuántas bombas me quedan? 20. Es que me quedan 20 y una bomba. Es ingente, tío. Ya tengo una cantidad de bombas ingente, tío. Aquí simplemente que no te caigan las bombas, porque al final, por un disparo, realmente no te van a dar. ¡Ahí, Juanja! ¡Ahí! ¡Sí, señor! ¡Toma ahí! ¡Sosinver! Ahí, ahí, eh. Voy más adelantado que... Palmando y todo, voy más adelantado que la de Spectrum. ¡Hala, ya está! Ya la hemos lupeado. ¡Lailo, Lailo! Y me quedan dos más, ¿eh? Me quedan dos men. ¡What a man! Y sin tirar bombas, tío. Puto amo. Y podría darle otro, ¿eh? Pero... Un poco plan de estar aquí hasta con el mismo juego hasta esta mañana. Este lo jugué en mi infancia. O sea, si yo digo que este lo jugué en mi infancia... Ya ven ustedes que se lo tienen que... Se lo tienen que creer, vamos. Me conozco los dos juegos de... El que no... Aunque no se me da mal... Ya lo saben. Aunque no se me da mal... El de Last Trang también me mola, tío. Porque al final son... Son versiones muy, muy parecidas, ¿eh? ¿Dónde vas tú? Dame dos mil puntas ahí, hombre. ¡Uy! Que se viene abajo la Mister. ¡Lailo! 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 ¡Uy! Esto me da un coraje, tío. Cuando quedas ya nada más que uno, tío. No hay comando malo. Bueno, ¿cómo está el de MSX? ¿Eh? Comando de comodores, hazme un baby. Bien. Esta parte es jodida sin bombas, tío. Porque aquí si vas con bombas, vas tirando y vas haciendo zigzag. Pero si no llevas... O sea, si no usas las bombas, tontería. Tengo ya 32 bombas, tío. Es que menudo sin vestir. ¡Ay! ¡Ay! Los porretas. Yo le digo los porretas, ¿eh? Porque te tiran porras. Más que misiles. Eso siempre he dicho yo que parecían porras, tío. Porras. ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! Ahí me ha dado bien, tío. Ahí me ha... ¡Uy! ¡Cuidado que me caiga el agua! ¡Que te caiga el agua, Sosimber! Tío, me caiga... ¿Has visto cuántas granadas tira ese señor, tío? Me hace una gracia cuando se asoma un señor y se empieza a sacar granadas del bolsillo, tío. ¡Mire, mire! ¿He visto ese? Tiene el bolsillo de Doraemon, tío. Empieza ya a sacar bomba como si no hubiera mañana. Esa mochila tiene que pasar un Quintag, tío. O sea, era... ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Qué hago en la más madre que el retario a todos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Sí, Juan, fe ahí. ¡Vente visto! ¡Vente visto con él! ¡Toma! ¡Sí, nena! Ahí. ¡Aún todo! Vengo un Luma y lo dejo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Un Luma y lo quito. Bueno, si palmo, palmo, ¿eh? ¿Qué me quedan tres men? ¡What a man! Y encima jugando con Gamepad, que si estuviera jugando con teclas o con una palanca, ya ni les quiero contar, ¿eh? Ya ni les quiero contar. ¡Uy! ¡Ahí como ha pasado! ¡Ole! ¡Señor! ¡Ahí, eh! ¡Push your daddy! ¡Push your daddy! Toma, bomba para ti Y ahora me tengo que ir a un otro Quítate, quítate, que te ha vio ¡No, tío! ¡No! Quítate, quítate, que te ha vio Toma, un regalito Están esperando a la salida Venga, que sea lo que Dios quiera Sin bombas ni nada, venga ¡Ya! ¡Ya! Oye, ¿aquí no salen más gente de verde? ¡Hala! Ahí lo llevas Ok, vamos a ver a qué da el cuerpo Ni tan mal, ¿eh? Si es que el cuanje, menudo sirve Menudo sirve en el cuanje Ya está, ya le ha dado el look ¿Qué quieres más? Fuerte el aplauso Y ala, y un whisky a dormir Ya lo saben Bueno, pues voy a poner, antes de poner el siguiente juego Me van a permitir Me van a permitir Que ponga una encuesta Muchas gracias, macepa Y ahora los leeré si entra alguien nuevo y tal, ¿vale? Me van a permitir que ponga una encuesta Porque creo, creo que se lo merece Se lo merecen todos Y la encuesta va a ser la siguiente Comando, lo mejor Venga, va Aquí Comando Lo mejor Y ponemos Spectrum Venga, vamos a petarlo ya Astran Comodores MSX Y venga, para los blancos vamos a poner todo Bueno, no, no voy a poner todo Mójense ustedes, tío Que siempre están ahí con las trampas Venga, mójense Bueno, pues ahí llevan la encuesta mamporrera Pues yo creo que esta es una de las encuestas mamporreras de la noche ¿Eh? Hombre, muy buenos viciados y muy buenas Juan Se ha perdido el Neo una partidaca ahí, ¿eh? Se ha perdido el Neo una partidaca del comando Ahí dándole loop y todo Que no vaya, tío Bueno, vamos a ir quitando los juegos Gohan Goblin ya lo hemos visto El comando también Muy bien Muy bien Y el buble-boble también ¿Eh? Bueno ¿Cómo la están pasando? Venga, a ver cómo van las votaciones Va Uy, ¿qué pasa aquí? Spectrum 6 Astran 1 Comodores 2 Y MSX 0 Madre mía Bueno, ¿quién más? Hombre, Hopless Muy buenas noches, Hopless Bienvenido Te leo ahora ¿Quién más ha entrado? MontiVox creo que ya está saludado Dark Cloud también Naivor que se me resuscribió Homasoft creo que lo he saludado Mike VK también Venga, pues estamos todos ¿Eh? Todos los que... ¿Qué quiere? ¿Verdad? Todos los que tenemos aquí teníamos Spectrum Yo es que, tío Votar una de las dos, tío ¿Eh? Mira que... Es que, tío Es que votar una de las dos, tío Porque es que para mí No... O sea No incluyo a Astran Que está muy bien Ojo, ¿eh? No incluyo a Astran Que está muy bien Y os voy a decir por qué Porque en su día Jugué solamente a la de... A la de Comodoro Y a la de Astran En su sistema real En casa cuando yo era un guacho ¿Eh? Cuando yo era un guacho Entonces Pues tampoco me... No sé Tampoco me... Me apetece... Vamos Yo ya he votado Lo que pasa es que no voy a decir Lo que he votado Porque les conozco ¿De acuerdo? Muy bien Pues vamos a poner otro Y vamos a poner otro Que... A menos que este juego Me diga mucho Pero sí que es verdad Que no me dijo Básicamente Nada Pero nada de nada Eh... El bueno O el malo De José Emilio Barbero Cuando calificó La versión De... La historia de Nueva Zelanda Esta De Petru Como... Como ñordo Eh... Y fue en el Micromanía Eh... Que si no tenía originalidad Que si tal Ostras tío Tampoco es para... Para ponerse así Eh... No la tengo aquí Pues la tengo que buscar Así que... Vamos a cargarla desde aquí Aquí está Cargamos Load Pero en su momento Que cargue la de Commodore Y le damos marcha A la de Spectrum Le dio un 6 Creo recordar Eh... Le dio un 6 Creo recordar José Emilio Barbero A la versión de De New Zealand Stories De Commodore 64 Que no era una Un artículo de este Que dice Disponible Eh... ZX Spectrum Eh... Mines de millones de cosas Y tal ¿No? Sino que... Que era solo para Commodore Bueno Eh... Vida es limitada Ahora que no está Resperbu Venga Le vamos a decir que sí a todo Jejeje Le vamos a decir que sí a todo ¿No? Espectro lo mejor Montibón Que no fuese el mejor Microordenador Técnicamente era nuestro Es que claro Es que si nos ponemos La tesitura De que era el nuestro De que era el que jugué yo Y tal Claro Ahí tenemos Insisto Ahí la nostalgia La fuerza de la nostalgia Tiene un gran poder Tiene un gran poder Pero coño No me jodas Que la música Que están escuchando Usted de Commodore 64 No lo mola todo Brutal tío A mí me gusta mucho Tío No sé por qué No sé por qué José Emilio Bueno si lo puedo saber Pero tampoco lo quiero decir En voz alta ¿No? Pues muy injusto Con este juego Tío Pues muy injusto Está muy bien Tengo que estamos hablando De una máquina De 8 bits Tío Tampoco es para Ponerse así ¿Eh? Sabes qué pasa Hopless Que yo creo que habrá Un boomerang Que me ha tirado ahí ¿No? Yo creo que mucha gente Podemos Y yo me incluyo Podemos estar de acuerdo Contigo En lo que se refiere A que técnicamente El hardware de Commodore Para muchas cosas Era mejor Que el hardware de Spectrum Pero eso Si me Si lo pensamos fríamente Eso no deja más que O sea Eso no deja Más que Engrandecer ya Lo que se estaba haciendo En ZX Spectrum ¿No? Es decir Plantarle huevo Al resto de Plantarle huevo Al resto de sistemas ¿No? Y creo que A lo mejor hoy Van a verse juegos Que cumplen esa Coño Me va a dar A porras Que cumplen con esa Con esa 10 de strip Y otros juegos Que no Donde se nota Muchísimo Muchísimo Que el hardware Del Spectrum Pues no puede llegar A donde llega El de Commodore No creo que lo veamos Pero un claro ejemplo Sería Porque no me termino De bajar el vídeo Un claro ejemplo Sería que te digo yo Un Turrican En este caso Turrican 2 No hay color Entre la versión De ZX Spectrum Y la de Commodore Es que la de Commodore Es una barbaridad Y pasa lo mismo A lo mejor Con otro juego Pero Insisto Quizás no sea Turrican 1 Ni 2 El mayor exponente Para decir Espectrum lo mejor Pero si que es verdad ¡Ay Dios! ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡Respergo! ¡Respergo que viene Con las palomitas! Que yo ahí lo he avisado Yo Hasta Don Dani Por aquí Que ha saludado Y ha donado Don Dani ha donado Eso siempre Ya saben que es bien Y me ha mandado Un mensaje por Telegram No sé si un mensaje De advertencia O algo A ver lo que hace Juan Gitar No hombre No Broma Ya lo sabe Pero Hasta Don Dani Por aquí Que vendrá en la madrugada Bueno pues La encuesta que hay en marcha Don Respergo Es con que comando Que le acabo de lupear Dos veces Te quedas Por si quiere usted Don Respergo Participar Con que comando Te quedas Y ha puesto Y las opciones Para que ustedes Oye no se me está dando mal La partida Cuidado Lo sabía Por hablar Lo sabía por hablar Ay no No te caigas Pero coge Tío Cógela Cógela esta Hombre Nada hombre Pero que pasa aquí Que no me da ninguno El este Tío Joder Demostré Ahora Han tardado En darme El artefacto Es el arte De volar Es el arte De volar Don Dani Ya nos verán En diferido Pero bueno Ha estado por aquí Ha participado Y ha dado Algunos datos técnicos Muy interesantes No tío No Porras No le gusta Gráficamente a Neo Nada la de Comodores Bueno Pues es opinión Y ya saben Que aquí Todas las opiniones Hay que respetarlas Todas Y para eso lo pongo Para que ustedes Entren su opinión Una cosa es que Técnicamente O gráficamente Pueda ser un ordenador O un sistema Mejor que otro Y otra cosa es que Por gustos personales Pues tú digas No sé Es que a mí esa estética No me gusta Perfecto tío Maravilloso Todo eso Lo discutimos Y lo hablamos O sea que no No hay ningún problema Con eso Pero bueno Quedan pocos minutos Para terminar Para terminar la encuesta De comando Y en estos momentos Tendríamos a Spectrum Con 11 votos Al Aftran Con 2 Curioso El Comodore Con 7 Y MSX Con 1 O sea creo que por ahí No sé si habrá sido Santana Que dice que MSX Lo mejor y tal Pero bueno En todo caso Se lleva un voto Y no se queda A cero Que sería un desastre De Respervu El quedarse Como sistema De Pobrecita Y quedarse a cero Pues sería No está bien No está bien Que se quede Que se quede a cero Bueno Pues Lo dejamos aquí Y vámonos Con el siguiente Venga vámonos Con el siguiente Y ahora que he jugado A varios juegos Y estoy un poquito Así Cansado Pues vámonos Con uno Que por decirlo así Sea Sea más pausado Y ustedes dirán Juan G Hablas de un juego Que sea más pausado Y vas a poner Y vas a poner este Pues sí Espérate Donde lo tengo Aquí O sea Vas a poner El way of the exploding fish Sí Voy a poner el way of the exploding fish Juan G El way of the exploding fish De Toña Sí El way of the exploding fish Este no es Me equivoco Cosa del directo Ya sabía yo Que no lo tenía ¿Por qué voy a poner el way of the exploding fish? Por la música, tío Por la música que tiene En Encomodores Por eso, tío Porque a mí la música Me relaja un huevo A ver ¿Dónde está? A ver si está Aquí está Voy o de exploding fish Don't cheers Tenemos ahí un Un chip de Respergo Donde dice Shifoe Shifoe El tal Shifoe Se ha vuelto hoy Que se ha estado Hasta de cachondeo Por ahí Gracias por ese chido Don't Respergo Es que mira, tío Es que esta música A mí me relaja mucho Cuando empiezas a jugar Cuando empiezas a jugar Le voy a dar voz Para que Escuchen ustedes La La Toña Y esas cosas Ya verás Qué visión Venga, vamos allá Este juego Encomodores Yo lo he disfrutado muchísimo Venga, ahora voy a jugar yo Toma Ahora estoy jugando yo Es que esta música Es muy relajante Este primer nivel Es muy fácil Don Juan Que usted sabe karate No, el que sabe Karateca Es Spidi Él sí es Karateca Y de vez en cuando Ha puesto en alguna De sus redes sociales Fotos cuando él era Karateca Yo me defiendo a hostia Si es Menester Pero no Nunca me ha dado por Nunca me ha dado por Como otros amigos míos Que de chico Sus padres Lo apuntaban a Karateca Pero no Yo nunca Yo nunca Me dio por ahí No hay gente Que sí Que sabe Arte marciales Y tal Y no sé Si le servirá Para alguna mierda Pero yo Me quedo con la versión De Spectrum Palomita De Don Respergu Y bueno Y hablando de Spectrum Ha ganado a Spectrum Con 13 votos Seguido de Commodore Y con 7 Cuidado ahí Astran con 4 Y MSX con 2 Que pensaba Ostras Esto que me ha dado Un Karateca Tío Otra cosa Don Respergu Es que Hopless Me alegra verte Otra vez Dando espectáculos Shinsver Tío de verano Yo Mira Si yo lo debo Al monitor Soy el show Mi tío Si yo lo debo Al monitor Soy el show Mi tío No sé por qué Porra No se escucha Ahí tío Ostras tío Voy a remontar Y ahora actualizo El roster Gracias Hopless Si señor Que por cierto Como está estructurado El Como está estructurado El tema De Como está estructurado El tema De 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 los De los 16K Seguramente Lo que haga Será Una Un orden Cronológico Empezaremos Para el año 82 En el año 81 Hay cosas De Hay cosas De ZX 81 Pero no Yo no estoy por la labor De llegar tan abajo Porque Spoiler Que no sé si todavía Sigue por ahí Si soy abajito Desde el micro No sé si andará por ahí Quiero hacer ZX 81 Volver a hacer ZX 81 Con Con Pep Con Con Retro Century Que por cierto Benny Olmedo Hablaba de Cobra Kai A Don Dani Le gusta mucho Cobra Kai Al igual que a Speedy Lo que pasa es que yo La cuarta temporada No la he visto ¿Vale? Y a mí me dijeron Da igual Juange Te la puedes saltar Entonces no sé yo Si realmente Me la puedo saltar O no A mí me han dicho No, si yo te la cuento Sin spoiler Ya saben que aquí De spoiler nada No Juange Yo te cuento Lo que tienes que saber De la cuarta Y te pone a ver La quinta del tirón Porque no sé yo Si haré ese ejercicio O prefiero Cargarme una temporada De que no te gusta Tío Simplemente para no perder hilo Pues prefiero ponerme a ver Una serie Que sí que me muere Vamos a darle In the middle Los dos juegos que marcaron Miran el Spectrum Que los jugaba cada mes Eran este de karate Y Bom Jack Ostras tío Bom Jack es mucha tela Pep Yo creo que lo he comentado Que alguna vez En mis tiempos de EGB En mis tiempos de EGB El colegio Por decirlo así Era jornada partida Es decir Yo iba por la mañana De 8 Perdón De 9 De 9 a 12 Teníamos un break Que no íbamos O sea, no íbamos a casa Hasta las 3 de la tarde Y después íbamos de 3 a 5 Pues yo Ha habido días En esas clases Que estaba Mirando el reloj Para irme a jugar El Bom Jack Hasta las 2 y media Tío Básicamente ¿No? Porque ya después Por la tarde Pues no jugaba ¿No? Por la tarde Que si baloncesto Que si cogía en la bici Pero ese franja Bueno ya el fin de semana Te hinchaba ¿No? Pero esa franja De 12 a 3 Llegabas a casa tío Y era Y era poner el Bom Jack Así estuve Un bollón de tiempo Tío Porque ya Insisto Ya los fines de semana Era otra cosa Y no estaba mal Ese horario Ese horario A mi la verdad Es que me molaba bastante Me molaba bastante tío Joder Me está curtiendo Con las charlas Que no me concentro Vamos a hacerle In the middle Venga Vamos a ver si Igualamos Tablas aquí He huido como bellaco Le van a hacer a llorar A llorar No me ha ganado Seguro que le van a Ah no No me anda completo Pues entonces Como una torta de Una torta de padre Hay bien Una torta de padre Hay bien Ahora va en pata Cuidado Ah mira He ganado tío Por la cara Esto ha sido por la cara Aquí no Aquí había Yo creo que aquí había Mamoneo Aquí había Aquí había maletín aquí Porque teníamos los dos Los mismos puntos In the middle Como 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 se noten In the middle Que están hablando Usted de ahí De pegar los padres A ver si voy a tener Yo que Suspender el chat Por un momento Bueno Mira Respergo Dice que le gusta Maladés Petrum Con palomita Hombre Ppsx Sensei No soy digno Siempre eres digno Aquí Y en casa de Arnau Y lo sabes En los huevos Que basto de Respergo Que basto de Respergo Madre mía Mira Neotec Que está dudando Porque dice Que ambas versiones Le parecen buenas Mira Vamos a decir Lo no No Se ha caído el micrófono Ahora seguramente Se ha caído el micrófono Tío Que desastre De stream Ah no El micrófono Ha aguantado El embiste Me he emocionado Porque Ppsx Se me ha resuscrito ¿Cuánto lleva con nosotros? 31 en total 31 en total Pero él siempre es digno Aquí Y en carna Muy bien Pues pasaríamos al siguiente Si os parece Y vamos a resetear el Spectrum Y la miste es lo mejor Reseteamos el Spectrum Y la miste es lo mejor Se ha perdido el Respergo Es verdad que se ha perdido el buble doble Se ha perdido el buble doble Muy buenas Para José Manuel Que me indica que está todo ok Pues muchísimas gracias Venga vámonos con el siguiente Ya digo que hoy simplemente Pues eso Ver algunos así Por encima Pero no es una selección O sea no es una comparativa De compañía Género Simplemente me apetecía Volver a hacer algo de Comodores La verdad es que un poco La del Partner ¿No? Porque Digo bueno Pues como la acción del 16 horas Incluye a Comodores Pues para que estén contentos ¿No? De hecho don dañado no Y todo O sea que ni tan mal Bueno El siguiente que vamos a poner A continuación El Shinobi ya lo hemos visto Muy bien El Shinobi ya lo hemos visto Muy bien Pues el siguiente que vamos a poner El siguiente que vamos a poner Que tengo yo que buscarlo en mi lista Venga vámonos con juegos de ninjas Vámonos con juegos de ninjas Y nos iríamos con Ninja Warrior Ninja Warrior que está muy bien Pero que muy bien En Comodores Ninja Warrior está muy bien En Comodores De hecho no parece tan siquiera Una versión de 8 bits Si tenemos en cuenta O lo ponemos En este caso En la de la de A la de la de Spectrum ¿Verdad? ¿Dónde está aquí? Ninja No Aquí no está El Ninja Warrior Pues lo tendré aquí Ninja Warrior Aquí está Lo cargamos Van a ver que la versión De la versión De hasta ahora Va ganando Spectrum Parece No diga usted eso Que después Don Dani se enfada Que no venimos aquí A competir La versión Van a ver ahora Cómo está la versión De Comodores De Ninja Warrior Eso sí Hay que reconocer Que la de Spectrum Pese al monocromo Tiene Tiene muy buenos gráficos O sea Está muy bien definido Está muy bien definido Venga vamos allá A Gerard Esto es que no parece Ni siquiera No parece un ordenador Tampoco A ver Tampoco es una consola ¿No? Pero Vamos a ir No quiero gastar Los churis Tish Tish Se ve ahí Como Se ve ahí Una cosa así Roja ¿No? Como que Ojo cuidado Porque lo mismo Había censura Había censura Ahí Porque cuando Rebana el pesco Cuidado con el policía El policía de internet Ahí ¿Ves? Sale como un Ribete rojo Tío Tish 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 Ahí Juanja Madre mía Pedazo de versión Sí, sí, sí Ahí viene el policía Tío El policía del retro Me ha timado Me ha disparado Fron abajo Fron abajo No se vale El machetado ¿Verdad, Bob? Se ve ahí como el ribete De la sangre Cuando te dan el pescue ¿Eh? ¿Qué dice Mario y Luigi? Comparaciones competitivas A lo mejor Muchísimas gracias A Mario y Luigi Sí, señor Segunda vez que dona, ¿eh? Tengo que arreglar Tengo que arreglar La mierda esta, tío Tengo que arreglar La mierda esta Porque si no Soy en los showmins No tiene gracia, tío Lo que pasa es que Hasta ahora tampoco Puedo poner la tele ¿Eh? Me quedan 13 churis Ahora actualizo el roster Muchísimas gracias Mario y Luigi, ¿eh? Sí, señor Ahí Dish 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 Y le pasa igual A la versión de Amiga Si ustedes conocen La versión de Amiga Le pasa exactamente igual Y es que Están como achatadas, tío Como si la hubieran hecho Totalmente rectangulares Yo supongo que eso sería para Porque si más no recuerdo Esta recreativa Era la de tres monitores En los salones, ¿no? Esto eran En los salones Eran tres monitores, ¿no? Saqué la de la espectrum parada Enseguida la Enseguida la reanudamos Que había pasado de fase Yo no voy a pasar de fase Hombre, puedo continuar Podemos continuar aquí Por lo menos para que vean la segunda ¿No? Pero no, pero que merezca la pena Porque supongo que ya se han hecho Una idea Dilo, Jota, la supremacía No, hombre, no Si no se trata de la supremacía Es que siempre estamos con los mismos No voy a hacer más cosas de estas, ¿eh? No voy a hacer más cosas de estas Porque después se enfadan unos Y se enfadan otros Y no es mi intención Al revés Mi intención es, ya lo saben Pasar un buen rato Por eso lo hago en viernes Porque estamos ya todos Hasta la polla de la semana Y quieras que no, pues Y si se irritan Es porque ustedes quieren, ¿eh? Si se irritan Es porque ustedes quieren Que no hay No hay que irritarse Lo más mínimo Venimos aquí Y ya pasa un buen rato La supremacía Que menudo siempre La de Lastra En la supremacía Yo os digo una cosa, tío Si tú vas a arrancar un amigo Ahora no se trata de supremacía Ahora se trata de una verdad Como un templo Si tú vas Si tú tienes un Spectrum Y tú tienes este juego Y ahora te dice uno Que tiene un Commodore Oye, tengo el Ninja Warrior Para el ordenador Y te quiere venir Que seguramente ¿Qué dice Aineo? Toma, Juan G Empieza con la colecta Para recuperar a Messi Si no, Dios Si no, no ganamos en Europa Ni por casualidad Ya Sin ver ahí Qué grande, Neo Hostia, tengo que actualizar El roster ahora dos veces Bueno, pues venga Muchísimas gracias, Neo Y Mario y Luigi Y también Venga, ¿quién más? ¿Quién tenemos de patrocinadores? Que hay que agradecer Mario y Luigi por partida doble Neotech Hopeless Bob MCK Que Bob MCK antes Adonan muchas veces Danny Don Danny Y el Choache Muchísimas gracias a todos Pues venga, vamos a actualizar el roster No voy a continuar con este juego Y nos pondríamos Pues con 70 y 26 Oye, pues con 96 Ni tan mal, eh Estamos cerca del táctil Muchísimas gracias, chicos Muchísimas, muchísimas gracias Bien, pues no voy a poner encuesta con este La de antes ha sido Manporrera Por el tema de A ver, porque las tres Para mí Comodores, Spectrum y Astram Son muy buenas Muy, muy buenas versiones De, insisto Del comando, eh Para mí Pero hablo por mí, eh Otra cosa es que cada uno Pues, insisto El factor nostalgia Tiene bastante que ver, eh ¿Contra quién jugamos este fin de, Neo? ¿Contra quién jugamos este fin de? En liga, eh Cuidado Contra quién jugamos en liga Porque estoy perdido Cuando llevo una semana mierda Estoy perdido Ah, ¿Contra el Celta? Equipo trampa ese, eh Cuidado ahí, eh Bueno Mira Ayer en la redifusión de Ayer en la redifusión de 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 superjuego Uno de los que se quedó Hasta Hasta el final Fue El bueno de De Resperu Y hablaba de que Gran valor, ¿no? Gran valor One Minute Man Que saben ustedes que fue una de las personas Que más donó para la Para la Para los 24 horas, ¿no? Y estábamos hablando De que Buen criterio al elegir El Rick Dangerous del Astran Para pasarlo aunque fuera con Cheto Aunque en realidad Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo One Minute Man Cuando patrocinó Comentó Él comentó Que el 1 o el 2 Estaría bien, ¿no? Y nos terminamos de Astran Pero Ojo porque Capaz que el 2 Capaz que el 2 No lo podríamos terminar En el Commodore Capaz que el 2 No lo podíamos terminar En Commodore Porque Aquí también se puede decir Que no hay Rick Dangerous malo Joder Vengo de terminarme El de Lastran Capaz que Me hago un CC no miste Eso como dicen los modernos No, hombre, no Palmare O simplemente por verlo A ver De todas maneras Voy a intentar A ver si Llego a coger No vea, ¿eh? Da, ba, da, ba, da Ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da, ba, da Yo ahí ha hecho el Simbride ¿Ves? A ver si lo cojo Al de Spectrum Que ha empezado Yo creo que no se vale Porque ha empezado antes ¡No! Bueno, venga, me voy Mira, me voy Y paso de ustedes No quiero ni el sol Se queda con los colores del Astran Bueno, pues entonces Yo sé que usted conoce a One Minute Man Le puede decir Si quiere el Rick Dangerous 2 Del Astran o del Commodore Usted dígale a One Minute Man Que yo le daría a elegir Que yo le daría a elegir Lo que pasa es que Capaz que el 2 Tengo que entrenar Porque el 2 No sé qué eran ustedes Que me acuerdo tanto Pero puede usted hablar Con One Minute Man Que me consta que tiene línea directa Y le pregunta Para nueces y cascachos Menudo Simber Macarra Menudo Simber Macarra Que dice Para comprar nueces Y cascachos Yo creo que para A ver Yo no sé Macarra Exactamente de qué sistema Pero yo creo que Que capaz que Si quieres cascar nueces Capaz que el Astran Viene mejor Capaz que el Astran Viene mejor No sé Porque dicen por eso De que es un ladrillo Venga vamos Sois tremendos Es que tenéis que trolear Hasta donando Muchísimas gracias Neotec Macarra Mario Luigi Y todos Tengo balas Si no Pero mira Paso de ustedes Porque el de Spectrum Me está llevando al huerto El de Spectrum Me está llevando al huerto Y eso no se vale Eso no se vale Por cierto Ayer vino Juan El otro día vino Juan Y se me olvidó Preguntarle una cosa Tío Está Juan de 30 50 por ahí Grande Macarra Si señor Gracias tío Está Juan de 30 50 por ahí Que se manifieste Que se me manifieste Que tengo una duda existencial Y no es broma Lo que pasa es que No sé si andará por ahí Aquí es que Ya les he dicho Que esto de hacer los Esto de hacer los programas En viernes Tiene trampa Porque están ustedes Como más quemados Pero también eso Les hace estar más sueltos Y como los borrachos Siempre dicen la verdad Pues los viernes Todos los simboles Dicen la verdad El astran es una mierda No sé qué Uy parece que faltan fases No parece Parece que faltan fases Tampoco está por ahí Doña Simbera Cimele Me está faltando Hay mucha gente Se habrán ido a ver Al tal chifo ese Se han ido a ver Al tal chifo ese ¿Qué estaba haciendo El chifo hoy? ¿Arcade o qué estaba haciendo? Mira, mira, mira Atindi El morito Juan El morito Juan Iki2, Iki2 También se apunta a la fiesta Pero lo que pasa Es que no pone propina Grande A ver qué dice Ah, espérate Espérate Sí, hombre Tengo cerveza aquí Espérate Voy a por una Aquí estamos Muchísimas gracias Iki2, Iki2 Está protestando La Antonia Porque el otro día Compré un pack de cerveza Y ahora con la que acabo de coger Yo queda una Y dice Doña Antonia Que ya no aprueba ninguna todavía Claro No puede ser Soy muy simple Venga, actualizamos Roster Muchísimas gracias Sí, señor Gracias a Iki2, Iki2 Es el último Doña Antonia Protestando Vamos a hacer el sonido ancestral Vamos a hacer el unboxing Ahí Y ahora el sonido del gaznate Salud Si es verdad No me regañen Porque le he dejado Antonia le dejó una cerveza Para que Que si no mañana Pues se compran más Con la del partner Vamos a ver si puedo esquivar Morito Juan Y me llevo un poquito más Pero tampoco vamos a estar aquí Mucho rato con este juego Ahí Es que El Morito Juan Yo creo que si me quedo aquí Capaz que viene solo ¿No? Mira, a ver Ahí me han hecho bucaque El bucaque del Morito Juan Me cago en su vida Voy a hacerlo bien ¿Vale? Para pasar de aquí Yo creo que con la pecha Que me di el otro día Por cierto ¿Qué? El otro ¿Dónde están los que decían Que había muerto Más de 100 veces? Me parece a mí Que no he muerto Más de 100 veces En el Red Angelo De 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 Ustedes muy callados Y no han hecho las cuentas Capaz que el Juan Que no ha palmao Más de 100 veces En el otro ¿Eh? ¡Eh! No se vale ¿Qué dice de Resperu? Los ladrillos los noto Un poco apagados A lo mejor es por el Marrón Comodoriano ¿No? Como diría que es ¿No? Culpa del marrón Comodoriano Pero hoy no es culpa De que esté emulado Ni nada ¿Eh? Hoy la Mister Lo mejor Además estoy dejando Los menús de la Mister Para que ustedes lo vean Por cierto ¿Eh? Tampoco estoy ahí Venga Es que me jode mucho Si me quedo aquí Seguro que el monito Juan Viene solo Vamos a esperar Míralo ¡Ah! El monito Juan Toma Busca que para ti Venga Vete para allá Es que es raro Que este no me dispare Tío Aquí yo creo que lo he hecho bien Creo que me tengo que pegar aquí Y hacer dos 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 No Pues no es igual que en Spectrum Tío ¡Qué raro, tío! ¡Qué raro, tío! En Spectrum tiene otro O sea En el Astran Perdón En el Astran Si tú coges y hace Dejas pulsar a la diagonal De arriba a izquierda ¿Eh? Dejas arriba a izquierda Y te va Y va saltando Y te lo pasas ¿Eh? Bueno Pues este el Rigal de los dos Venga Lo quitamos Y cuando One Minute Man Hable con Con Respergu Decidimos si hacemos el Bueno, yo supongo que One Minute Man va a querer el Astran Igual que quiso el Uno Y se puede hacer si acaso el viernes que viene Que ya está pagado Que One Minute Man Donó ahí a casco porro Venga, vamos a continuar Y continuamos en este caso Voy a seguir jugando yo Continuamos en este caso con Eh... Mira Vamos a poner un juego Que tuvo un mérito alucinante En ZX Spectrum Pero eh... Atiende la versión de Comodores Y se trata del Stuncar Razer, tío Ojo, cuidado, eh Eso sí La versión de La versión de ZX Spectrum Recuerden que es para 128 Entonces, bueno No es que sea trampa Pero tampoco vamos a... Tampoco le vamos a hacer asco Eh... Es una partida grabada Ahora verán que hay alguien Pone... Alguien que juega Creo que es Albert Pulse Del archivo RecetaX Que por cierto Lo voy a pausar Lo voy a pausar Para que empiecen Las dos al mismo tiempo ¿Vale? Vamos a pausarlo Winsing and Werdas Si estuviera aquí Chema Pues nos diría Qué significa eso Yo no lo sé White Pound Mira qué plantea presentación Tiene Comodores Atiende Arme el favor Atiende Cuidado, eh Cualquier cosa, eh Cualquier cosa Maravilloso, vamos Venga, pues Un Carrace Un límite en Nitro No Un límite de Mágen No 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 Yo voy a jugar bien Mire usted Venga Vamos a cargarlo Es que estoy esperando Para ponerlo los dos a la vez Un Single Player Silverman Y vamos a estar The Racing Season Ahí Bueno, más o menos Van a la vez, ¿no? Más o menos, ¿no? Venga, vamos a poner así Para que vayan más o menos igual Es para que vean Desde que se inicia Sobre todo también Que vean ustedes La diferencia de velocidad Que puede llegar a ver Entre una versión y otra ¿Está de acuerdo? Creo que más o menos Están a la par Lo que pasa es que La versión de Comodoro No hay vídeo Sino la versión de Comodoro Había jugar yo Venga, vamos, no Tete Pabila Venga, vamos Este mal turbo Porque si no El Simber me va a adelantar Mira, ya me ha adelantado Pero bueno Es normal que te adelantes La salida siempre Lo que pasa es que Tampoco se engolinen Ahora con el Con el Nitro Porque saben que Es la primera curva Pueden tener Un desastre de respeto No está nada mal En la versión De ZX Spectrum Si tenemos en cuenta Sus limitaciones Pero bueno Son 128K también Estamos de vuelta Pues muchas gracias Por la traducción Ahí simultánea Eso ya te digo yo Que el Chema Hombre, si usted lo sabe Maravilloso Pero el Chema Nos habría dado Nos habría dado Buena cuenta de ello Bueno, aquí sí que es verdad Que en un juego De conducción Como el Stuncar Racer Leer el chat No es Nada Vamos a meter aquí Turbo Porque si no No pasa Uy, 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 uy Casi, eh Casi me Me ennefro Casi me ennefro, eh Aquí Don Respergus Se queda con Commodore 64, eh Yo ya les digo Que la velocidad Que se logró imprimir Al ZX Spectrum Con gráficos Vectoriales de relleno Tiene un mérito Del copón También les digo, eh Venga, vamos a dejarnos De tontería Y vamos a adelantar Sosimber este Que seguramente Lo pase por lo alto Yo entro aquí Me entusiasmo Aquí en la recta Ahora ahí, eh Menudo interior Le ha hecho ahí el Simber, eh Ja, ja, ja Madre mía, el Juange, eh Ah, yo este Lo he disfrutado mucho Les voy a decir la verdad Eh Ya la versión de ZX Spectrum Yo tenía la Amiga Y ya la versión de Commodore Ya tenía la Amiga Con lo cual Yo la versión que he quemado Pero quemarla, eh Ha sido la de La de Commodore Amiga Para nada La versión de Commodore Ni la de Spectrum En su momento la jugué Eh Por cierto Off-topic Eh Hay una cosa que dijo aquí Eh Parece adelantada su tiempo Goff-Gemon, eh Esto puede ser del 80 Bueno, del 90 90-91, no chicos Puede ser Ahora si acaso Lo miramos en el menú Hopless Pero esto es El que tuviera Amiga El que tuviera Amiga Ha jugado a estos Hopless 100% Porque esto en Amiga Era un pelotazo, Uli Dios, me voy a caer Es la última vuelta Y me acabo de desnifrar Esto es por jugar a Y la de Atari SP La vimos en el especial de Atari, eh Tío, me ha adelantado Menudo sin ver Eh Parecía aquí Es que sabes que pasa Que como juego con el Gapad Cuando le doy para arriba, tío Como tengo los dedos Como manos o pollas, tío Pues Se me Se me van para un lado, tío Este juego en Amiga Eh Y en Atari ST Como bien apuntabais Respergus Hopless Son muy conocidos Y muy famosos Y muy queridos También y jugados Eh Y la verdad es que Cuando los pruebes O los emules y tal Ya sea la de Atari ST O la de Amiga Si te gustan este tipo de juego Te vas a quedar Sumamente enganchado Eh Pero sumamente enganchado Aparte los circuitos Ahora este circuito Por decirlo así Es el El más fácil, ¿no? Que es básicamente Un óvalo O un círculo, ¿no? Pero el El La variedad de circuitos Que tiene Y luego ya más adelante Cuidado, eh Uy, ahí no Hay un ¡Oh! ¡Ah! Rayos Jaquín en otra vez Yo no sé ni cómo Sobreviví ahí Hombre, muy buenas Para freaking out He perdido la carrera Porque me he nefrao Pero bueno Simplemente ya saben Que estamos aquí Para ver Las dos versiones ¿Eh? Ah, barras También También voy Voy tomado Bueno, voy tomado No estoy tomando Vamos a hablar Con propiedad Bueno, un whisky A dormir A mí me gustan Las dos versiones Pero sí que es verdad Que aquí Incluso la sensación De velocidad Sobre que después Dicen los shimbers Después dicen los shimbers No, es que en el Comodores Los gráficos vectoriales Y tal Claro, claro A ver si va a ser eso Venga, continuamos Y mira Vamos a seguir Vamos a seguir Dentro de lo que serían Los Porque estoy mirando Que me queda aquí Por poner Vamos a seguir Con juego de velocidad Y en este caso Lo que vamos a hacer Ahora es poner Lo que para mí En ambos sistemas También es Por decirlo así Crema ¿Eh? Crema Y hablamos del Power Drift Tío Power Drift Que tiene En Spectrum Que la estuve jugando El otro día En la Mister Que tiene una versión ACA Tío Tremenda Pero es que Vamos a atender A la de Vamos a atender A la de A la de Comodores Cualquier cosa ¿Dónde tengo La de Comodores? Que la tengo En vídeo Aquí Venga Pues quitamos esto Y ya va a aparecer Ahí la de Spectrum ¿De acuerdo? Que por cierto Tengo que Ponerla Por encima Tengo que ponerla Por encima De Por encima De esto Para que se vea Entera ¿Vale? No voy a poner Ningún tipo De ayuda Ni nada Cuando ustedes Lo cargaban Sega A lo mejor Te salían Los tres Shimmer Uno Dos Y tres Y volví a cargar O cuatro No recuerdo exactamente Cuántos Shimmer Salían Pero volvías A cargar ¿Vale? El Power Drift Tiene el poder Se me estropeó El mame Este juego Hay que Yo He intentado jugar Este juego Emulado con ratón Y no puedo Yo supongo Que habrá alguna manera De jugarlo con ratón Perdón Con volante Pero este juego No es para jugar No es para jugar Con mando Ni con ratón Ni nada Es muy complicado Al final Juan de 30 a 50 Que ahora que ha salido Su publicidad No está por ahí ¿No? No lo veo ¿No? Vale Bueno No importa No importa Venga Vamos allá Escuchen ¿Cómo está ¿Cómo está este juego? Para estos cremitas Encomodores Esto es cremitas Voy el Segundo Vale Este juego Es crema Fíjate Cómo se mueve Yo creo Que este juego Es más jugable Si me apuras Que la versión De Commodore Amiga Si me apuras Ah Que músico Te tiene Yo vi el primero Los circuitos Y los simbets También están Muy logrados Fíjate tú Que tenemos juegos Como este Tenemos juegos Como este Un car racer Que lo acabamos De ver anteriormente Tenemos juegos Como Outrun O sea Los juegos de velocidad El Boogie Boy Y los juegos de velocidad Encomodores Tenían un Tenían un flipe Que te cagas Tío Era un flipe Que te cagas Mucho mejor Que en otras máquinas Ya no Ya no era una ¿Quién había? Creo que alguien Lo comentó antes No creo que había sido El propio Hopeless ¿No? Cuando hablaba De que una cosa Es que el Spectrum Pues seas tu máquina ¿No? Porque es la que te compras Y es la que tienes En casa Durante Tus cuatro o cinco Primero años Que tienes un ordenador En tu casa Pues el Spectrum Y obviamente Eso tira un huevo Pero si analizas Un poco Las capacidades De hardware Y tal Si Cada una tiene Por decirlo así Sus virtudes Y tal Pero la de Pero Comodores Pues como máquina Tío Para según que historias Pues pasa el Spectrum Por encima Y eso es así ¿No? Luego Ustedes se pueden Desuscribir Pedir las reclamaciones Pero eso es así Eso es así Mira Mazepa Que se ve más Como el arcade Pues no sé Si estás viendo La segunda fase Pero En este caso Yo discreto ¿Vas a permitir Que discreto? Una mijita Una mijita Y ojo Que he estado Yo O sea En mi tiempo De ocio personal Estás jugando tela A la versión de Spectrum Esta semana Pero tela Porque es que me gusta Me gusta este juego O sea Prefiero jugarla aquí Que en Comodora Amiga Perfectamente Y es muy suave La de Spectrum Pesa su monocromo Los circuitos Y créanme Que conozco La recreativa Los circuitos Están súper bien Logrados Y yo que sé La de Spectrum Es una pasada Para el tipo De máquina Del que estamos hablando Lo que ya no recuerdo Es si el Power Drift Es uno de esos juegos De 128 Exclusivo O realmente En un 48 Podía cargar No lo sé Mira ya me he puesto primero Y eso que me da Una castaña pilongo Ni tan mal Recuerden que Si terminan Al menos En la máquina arcade Si terminaban Primero En todos los circuitos Tenían una fase Extra Tenían una fase Extra Donde dependiendo Del circuito Que se hubieran terminado Podían coger Desde el avión Del Afterburner Hasta el de ¿Qué te digo yo? Podían coger Ah tío Podían coger El avión Del Afterburner O podían coger El ¿Cuál era el otro Que podías coger? El del Galaxy 4 Podía ser Y claro Eso tenía una fase más Yo la primera vez Que me lo pasé todo Me iba Digo bueno Ya ha terminado Me voy Y de repente Salió aquello Y me dice No No, no te vayas Juan, que mira Que tiene tal No sé qué Digo hostia Yo creo que ahora No sé si ha sido Más cepa o macarra Yo creo que ahora Viendo ya los circuitos Nighttime y tal Eso de que La de Spectrum De que la de Spectrum Sea más fiel al arcade Y tal Igual Nos estamos quedando Un poquito Con el orto torcido Bueno Ya me he puesto A leer el chat Aparte Esta fase Obviamente Es más difícil Esta fase Es más difícil Y no la iba a poder Pasar bien Ya les digo Para mí Un 10 Esta versión de PowerDrift Insisto Si tenemos En cuenta La máquina O sea El tipo de máquina En la que están corriendo Están corriendo En unos chubins ¿Qué decían ustedes por ahí? El Stuncar Racer Se podía jugar Decía por ahí El solcista Sí Con un cable paralelo Que yo le he dicho A la organización De Retropixel Que lo preparara Para echarme una Por cierto Un saludo de grande Para Espiral Le dije que Oye tío A ver si me puede preparar Un año de esto Jugar aquí con el SPI Un de esto ¿Cómo se llama? Y al final Pues ya saben Llegó el COVID Y no pude ir Lo que no sé Si fue Espiral Bueno pues Quitamos el vídeo Y me quedaría Por poner En la selección De hoy Me quedaría Por poner De la selección De hoy Déjenme que mire A ver Sí Ya lo hemos puesto Ya lo hemos puesto Ya lo hemos puesto Mira No sé si va a estar Este En la carpeta Mía De especiales A ver si está Tío Sí Mira Aquí está Porque Greenberry De Spectrum Es amor Totalmente Tío Es amor Pero Si no fuera Por la dificultad Porque es que El Greenberry De De Comodores Es jodido Pero jodido Nivel Dios Pues Tendríamos aquí ¿Por qué? Porque mira El Greenberry Tiene Música In-game Y es muy rápido Pero ¿Qué es lo que ocurre? Que es muy difícil Que es muy difícil Venga Vamos allá Muy buenas Para Gato Gamer Gato Bueno Gato Maro Gato Gamer Que espero Que esté disfrutando A mí me consta De un kebab Bien rico Sí señor Dios Ahora me parece A mí que le tengo Tengo que usar El espacio No para Sí Ahora tengo que usar El espacio Tío Para Ostras Tío Pues Me viene a mí Muy mal Esto me viene a mí Como 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 De al culo Si tengo que usar El espacio Tío RUINA Haré lo que pueda Es el espacio ¿No? Rayos Me va a ganar la versión de Spectrum ¿Eh? Jofa hizo lo suyo Grandes freaking out Quítate quítate ya hombre Que quiero echar otra No tenía crack Si tuviera Si hubiera tenido Este cheto Red Perú Se lo habría puesto Al Greenberry El Greenberry Si no los chetas Con vida infinita Mínimo Con vida infinita Es un dolor ¿Eh? Y si le puede poner Invulnerability Mucho mejor A ver 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 Tío Esto de jugar Con game Partido Es dolor Tío O sea No se esperen Ustedes que me acabe La primera En directo Del Greenberry Toma Ahí lleva Recado 2 Es muy difícil Tío Es muy difícil Tío Porque Se agachan Muy rápido Y te sodomizan Te hacen Ayar ¿Ves? Te hacen Ayar Tío Qué malo tío Mira que me llegaba yo Yo me llegaba hasta la tercera En Comodores Me llegaba hasta la tercera Tío Venga vamos Vamos a dejar el chat Por un momento Vamos a dejar el chat Por un momento Se queda con la de espectro Un palomita de respero Ahí Cuidado Se ha ido para allá El YMZM Tío El marinerito loco Tío Se me ha ido Para el otro lado Tío Menudo Simber Tío Ven aquí Ven aquí Que te avie No 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 tío No Joder Me cago en mi vida Tío Gabón Que se nos va Fugazi Pues Fugazi Bonanit O Gabón En este caso O está saludando a José Manuel No lo sé No lo sé Porque si veo el chat En este juego Ruina total Se va para allá El cabrón Ven aquí Ya se me ha ido El loco mía Tío Que desastre Ven aquí Más marinero Más moncete Ven aquí Hombre Ven aquí Ven aquí Que te avie Míralo Ya se va a tocagao Tío Nosarte No veas En menudo jardín Me acabo de meter Está de acuerdo Me he metido aquí En un jardín chungo Porque sabéis que Como baje de aquí Estoy frito Bueno mira Por lo menos he pasado aquí Que cabrón He pasado aquí Por la cara Tío He hecho ahí un for free Uy Yo por la la voy De llegarme mucho más allá Porras 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 Rayos y truenos Que coraje me da Pero bueno Tampoco se crean ustedes Que me termine este juego En su momento Tampoco se crean ustedes Que me lo termine Mira He salido hasta del comodore Tío Del ansia viva Tío He salido hasta del comodore Del ansia viva Tío Bueno venga Vamos a poner uno más Venga Uno o dos más Ya veremos Vamos a poner Bueno igual Igual hay un bonus Igual hay un bonus De despedida Si voy a poner un bonus Que demonio Pero vamos a poner uno más Que en este caso Sería Que lo tenemos por aquí Este no es Sino que es Este El Uridium Tío Cuida con el Uridium Cuida con el Uridium En ambos sistemas Hombre Que está mejor en Que está mejor en comodore Si Está mejor en comodore Pero Ojito Porque la versión de espectro Ni tan mal Que es lo que pasa Que la de comodore Tío Cuando juegas en sistema real O cuando no la emulas O juegas en la mixt O lo que sea Es soviética O sea Se pone Se pone chunga Se pone chunga Que te caga Pero bueno Vamos a probar No Vamos a probar Venga Vámonos Vámonos Me va a la opción De cheto O una nueva opción De cheto El Uridium Hay un coreo Del acasio Sí De hecho Vamos a poner Treiner Tío Los límites Chip Yes No colision Yes 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 No He puesto Todo Yes De hecho Freaking Auta Lo iba a comentar Antes Pero Me engorile De hecho Hay una cosa Que comentó El otro día El bueno De retroabuelo Lo comentó Aquí en el chat Cuando estábamos Hablando De espectro Omejo De MSX No sé qué Dijo una cosa Joaquín Que era muy interesante Y era que Lo bueno De la Mister Sería A su opinión Aprovechar Para explorar Esos sistemas Por decirlo así Estoy haciendo El paripe Porque tengo Estoy Inmune ¿Vale? Para explorar Esos sistemas Porque no son Tan conocidos El Júpiter La BBC Micro Que ya se ha hecho Algo aquí Pero Intentar Por decirlo así Explotar un poquito Otro sistema ¿Qué es lo que ocurre? Que hay algunos Que sí Que por decirlo así Lo podría hacer yo solo Pero realmente Hay algunas cosas Que no Entonces Eso como todos Freaking Auta Te lo voy a decir Claro Para que lo entiendas No solo lo comparto Y estoy de acuerdo Con Joaquín Contigo y con todos Sino que Para mí eso Supone Investigar Y conocer La máquina Y sobre todo Si puedo buscar A alguien Si puedo buscar A alguien Que entienda De esa máquina Mejor ¿Sabes? Entonces Si tengo yo que Verme en la tesitura De hacer un programa De ver ese micro Y tal Pues lo podemos hacer Porque al fin y al cabo Hay más información Pero ya de sistemas raros Tío Ya de sistemas raros Unos tío Como que A ver No es que me dé corte Ni vergüenza Ni muchísimo menos Pero Una máquina Porque ya había Precedente en este canal ¿Verdad Don Resperbu? Con los técnicos de sonido Ya había precedente En este canal Donde Por no saber yo O por rodearte de gente Que no sabe Maltratas una máquina Y hay gente que se molesta Y yo lo entiendo Y yo lo entiendo Y ustedes de aquí Están donando Se están suscribiendo Para que venga yo Aquí a Zoom Paripé Yo no vengo aquí a Zoom Paripé Ya lo saben Vengo a pasar un buen rato Pero si es posible Pues también vengo a Aprender con vosotros O aprender Mientras se realiza el proceso Entonces Hablando en plata Pues mira Vamos a ver De qué estamos hablando aquí Mira Te voy a decir De qué estamos hablando aquí Ya hemos visto el Euridium Ya llevamos Una hora y cincuenta Con lo cual Quedaría poco Quedaría poco stream Mira Vamos a ver De qué estamos hablando aquí Mira Vamos a venir aquí Vamos a Ahí está el Spectrum ¿A dónde está la Mister aquí? Aquí, ¿no? Vale Aquí está Esto debe ser la Mister ¿No? Vale Vamos a venirnos aquí ¿De acuerdo? Si nosotros Si nosotros nos metemos aquí Don Juanje Son pecados de juventud Sí, hombre Y sobre todo Son pecados Que si uno Admite Que ha cometido un error No pasa nada Equivocarse es de sabio O sea Rectificar es de sabio Equivocarse es de humano Yo me he equivocado en el canal Muchísimas veces Y habré dicho cosas Pero sin maldad Ni querer parecer Una enciclopedia Y he metido la pata Hasta el fondo No lo siguiente Pero luego Viene alguien Y siempre y cuando Venga alguien Y te dejo un comentario Oye Juanje Esto no es así guapí Está equivocado En esto En esto En esto Tú investiga Y dices Hostia Pues verdad Este señor Tiene razón Por ejemplo A con el Electron El Altair El Altair No lo va a poner Pero después Tiene cosas Verdad Como yo que sé El Atari El Atari 800 No le vamos a sacar Ningún partido La VBS Micro Tampoco El Commodore 16 Pues ahora Con los juegos de 16K De la especial Pues si El Casio Pero claro Que es lo que pasa Que si yo hago así Y cargo el Core de Casio Pues que quieres que te diga Yo tengo que investigar Que polla es esto Porque no tengo ni idea Aquí dice Basic Basic 4 líneas Pistura Animación Elige Yo elijo 0 Y ahora me voy al Basic Y ahora que hago Print Print Hola Y dice Hola Pues yo Pues no puedo hacer más cosas Y lo mismo con el resto De cores y de máquinas Porque aquí Aquí por ejemplo No tengo Aquí por ejemplo Donde dice Loa Cartriche Pues no tengo cartriche Las tendré que buscar Tendré que mirar Que programas hay O que juegos hay Y hacer cosas ¿Qué más cosas? El Dragón El Coco 2 Y el Coco 3 Eso ya queda con un amigo de Chema Y lo vamos a hacer El Enterprise Pues tampoco Ni puta idea En fin Hay un montón de cosas El Apple 2 Lo que pasa es que Para usar el Apple 2 No tengo conectado un ratón Resperu Para el Apple 2 No tengo un ratón Pero si no se podía Se podía mirar Que por cierto El Apple 2 Y el PZW Que el PZW Tengo muchas ganas De meterle mano Aquí tengo que Si para montar Un DVD O sea Un disco Yo que sé Tío Es que Aquí te tienes que poner Y Te tienes que poner Y aprender Porque si no Entonces Para hacer esto No hago nada Pero que poco a poco Se irán haciendo cosas El Core de MSX Dragon No Pero está el Coco Que es Básicamente Me dice a mí Alguien Que era lo mismo Mira Por ejemplo El PZW Que está aquí El PZW ¿Dónde está tío? El PZW Se lo he puesto Yo al Chema Un día Que estábamos Lo llamé Por llamada De Esquipe Y le compartí Pantalla Mira aquí está El PZW Lo que pasa es que Insisto No tengo ratón Tío Bueno O si tengo ratón A ver La paz que tengo ratón Y podemos mirar algo No No tengo ratón Está desactivado Porras Pero si yo por ejemplo Monta aquí un disco Y monto Que te digo yo El Príncipe de Persia Pues lo pueden ustedes flipar Esto es una máquina Escribida Básicamente Creo que el Príncipe Sí estaba ¿No? El Príncipe de Persia ¿No? A ver si lo encuentro No Pues no lo tengo No lo tengo Tío No lo tengo Pero vamos Como veis aquí Hay juegos Hay aplicaciones Que esto le encantará A Pep Cardbox Contabilidad Cuatro niveles Lo puedes cargar Yo que sé Entonces ¿Qué pasa? Que para hacer esto Pues yo tengo que ponerme un día Con alguien que sepa Y que me dé lecciones pertinentes ¿Ve? Ahora por ejemplo Esto no tira ¿Por qué? Pues yo que sé Pero yo soy el primer Interesado en dejar De hacer siempre lo mismo Y más ahora que tenemos Una Mister Y digo tenemos Porque comillas comillas De todos ¿No? ¿Sabes? Entonces pues al final A mí lo que me interesa Es sacar el mayor partido De todas estas máquinas Es lo que me interesa Y descubrir cosas nuevas Porque siempre estamos Con lo mismo Claro Que al final Está siempre con lo mismo Tiene aquí el Commodore Pet Yo que sé Es que tiene El Saint Coupé por ejemplo Pues también estaría bien Hacer algún día un especial El Tatum Es que tiene Yo que sé Es que tiene Pues todo esto ¿No? El Bit 20 también Puede ser bastante interesante El ZX81 Que tanto le gusta Y Elsa tío Pues claro Lo que pasa es que yo aquí Capaz que no tengo nada Tengo aquí Un especial De Popper Mi Multipar Que aquí hay Vete a saber lo que hay Viaje de Peril Y esto que se hace ahora Lo hago Comillas comillas Y pongo Mira ya se ha cargado Este programa Es una parte De un programa Es una parte de un programa Que necesita al menos 32 cadenables Clambro La run to start Pues tendré que hacer run Yo que sé Todo esto es explorar Tío Pero os vuelvo a repetir Yo tengo que sentarme un día Con alguien que sepa Y empezar poco a poco A explorar esto Entonces cuando Lo tenga explorado Y esos tiempos Vale Pues entonces se hace un Se hace un Claro que hay la ansiedad Tío Y tengo también La PC88 Que tanto le gustaba Peppa Lacan Y yo que sé Por cosas no será Tío Por cosas no será Por cosas no será Y la BBC Micro También tiene juegos Y juegazos Tío La BBC Micro Tío Y ya veis Este por ejemplo Este trae aquí Mira Vamos a ver si tenemos ¿Dónde estaba esto tío? Vamos a ver si tenemos Mira aquí seguramente Tengamos Mira aquí Fijad aquí que tengo Mira ¿Dónde está tío? Que este lo hemos puesto Alguna vez Mira El Stunker Razer Te dice aquí BBC Master Entonces yo me voy a ir aquí Y voy a decir Que tengo una Master ¿De acuerdo? Y reseteo Entonces ya se supone Que tengo una BBC Master Y me vengo A donde está El Stunker Razer Que está ¿Dónde? Aquí Y atiende Y esto es una BBC Micro Atiende ¿Vale? Single Player Se ve mal Pero no Se ve mal Porque le da un topetazo A esto Pero en realidad Se ve bien Mira Se ve mal Pero espérate Es raro Se ve malamente Y yo en mi stream No veo malamente Se acaba parado Mira sale una cosa blanca No sé por qué Pero bueno Pero bueno El caso tío Que podemos explorar Le mogollón de cosas ¿Vale? Podemos explorar No, mira si esto es de la Mister Tío Bueno, de la Mister No, de capturadora Vamos a probar suerte otra vez Total, ya hemos hecho el contenido Es que raro Que raro que no me pille esa parte Tío Mira, pues es con el juego Tío No, no es con el juego Es con todo Vale, pues lo dejamos aquí ¿De acuerdo? Porque seguramente le habré dado un topetazo así Sin querer a la capturadora Y listo Bueno, vamos a ver Vamos a hacer recapitulación Tenemos 116 pavos Que me mola muchísimo Y tenemos gente de Spectrum y de Comodores Que ha patrocinado Entonces Como no hemos llegado al target Que yo tenía en la mente Vamos a hacer una cosa Mañana Mira a ver qué me ha dicho el Daniara Si el Daniara me ha dicho Toma Juan que te mando Que te mando no sé cuántos juegos También me da puro Si el Dani me deja aquí Buen material Vamos a hacer una cosa Si les parece Vamos a hacer una cosa Si les parece Como ya No hemos llegado al target Me da lo mismo Vamos a hacer una cosa Es que el día 22 No voy a poder, tío Pero vamos a hacer una cosa A ver Voy a mirar el candelario Vamos a hacer una cosa El día Mañana es día 8 Porque después por la mañana Voy a estar aquí reventado Mañana es día 8 Pues mañana podíamos hacer 8 horas De Spectrum Y el domingo 23 Hacemos 8 horas de Comodores Porque es que el fin de semana Del 15 al 16 No puedo De la semana que viene Probablemente ni aparezca Pero el Mañana podemos hacer 8 horas de Spectrum Que empezamos Que te digo yo Mañana Claro Buena idea sobre todo Para ti que está en la TAM Si empezamos a las 4 Tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Justo Empezamos a las 4 4 o 5 de la tarde La gente ya ha comido Se ha echado la siesta Y echamos mañana 8 horas de Spectrum 16K Lo que dé tiempo Anual Y el domingo 23 Es que el sábado 22 No puedo Y el domingo 23 Hacemos las 8 horas De Comodores Así Por una parte La de Spectrum Está preparada Básicamente Pero así Aprovecho Y me pongo un poquito Más al día Con la de Comodores Es decir Dani me ha mandado Una serie de material Que tendré que abrir Estudiar Y tal Y tal Excelente idea Acuérdese de la gente Que está en la TAM Como Respergo Como One Minute Man Como Doña Fimele Como Alexis Como Ex-Bladivin X Yo me acuerdo De todo el mundo No se preocupen Que ellos Ya saben que me acuerdo De todo el mundo Así que vamos a hacer eso Mañana a las 4 o las 5 ¿Vale? Mañana a las 4 o las 5 Yo lo dejaré Puesto en Discord Hacemos solo Spectrum Y el domingo 23 Hacemos Comodores Y así yo tengo más tiempo De explorar De explorar Comodores 16K Es que hay mucho Hay mucho Entonces Entonces yo creo Que es buena idea Y así lo segmentamos Un poquito Si les parece ¿De acuerdo? Yo creo que es mejor Yo creo que es mejor Bueno pues Muchas gracias A todos Por supuesto También muchas gracias A los patrocinadores De estas y otras acciones anteriores Ya saben que Le estoy eternamente agradecido Por la ayuda que me profesan Que malamente no me viene A veces hasta me hace falta Como el Choache Como Mario y Luigi por dos Como Don Dani Como Bob MCK Como Hopeless Como Neo Como Macarra Ikidos Ikidos Y otros que andan a otro día Como Juan Retroliu Como Pepi Elsa Como Freaking Outa Como Fugazi Como Neo Como Davor Que menudo siempre no ha venido En fin A todos De verdad que siempre Muchísimas gracias Nos vemos mañana a las 4 o 4 y media ¿Vale? Así estamos hasta las 12 Y echamos Que está patrocinado Merienda Cena Y yo aprovecho Y me pongo al día con Comodores La próxima semana Porque ya les digo Que capaz que la próxima semana No Que ya les digo Que capaz que la próxima semana No vengo Así que Listo Muchísimas gracias A mis compañeros y amigos De Ready and Play En este caso CPT Trigun Amigos Compañeros Pero no de Ready and Play Pero es amigo Y moderador Retro Abuelo Ben Abait Arnau Elric Y Flunky El agregado Vips y Resto Ya lo saben que no menos Más importante A37 Capitán Omi Capitán King Freaking Outa Gabón Para Fugazi Gato Bueno Gato Malo Gato Gamer Hopless Muchísimas gracias José Manuel Pepi Elsa Respero y su muñeco Mike Lamp VK Neo Bonanit Para ti Acaoni Al Conde Bartolito Bob MCK Caos Desatado Colígula TV Ciberplast Zindica Dani Darklau Dabea 78 Diodio 44 Exorcista Gamer Sonico Gilman Jonosio Juanma 33 Craptor Macarra Macepa Montibop Motero Mundoboni Naivor Nostromo Que lo tenemos ahí Onix Oscareros Pepe Que siempre es digno Y él lo sabe Rymastino Ryan Whisting Sofía Fox Sliptecler VK Valentina Alcaraz Vivo Spaki Y Cerotuo También desde Chile Ya lo saben Así que lo dicho Que muchísimas gracias Como siempre Y mañana Venga va Para que la gente de Latar No tenga que madrugar Ni siquiera la gente de Europa Tenga que madrugar Porque empezar a las 8 o las 9 Sería absurdo Pasadlo bien Jugad mucho Y saludos Adiós Hey baby Good night everybody Good night everybody G até Gracias.